Como una canción que se hizo vieja, me quitaste la ilusión No susurres a mi oído, el mismísimo sermón Como un barco a la deriva, que ha perdido su timón Yo te espero en mi orilla, temiendo tu reacción Es que tú siempre, es que yo nunca, no te callas, no me cuentas Es demasiado, es suficiente, existe donde duele Acuérdate de nuestro pacto en un concierto como este Cuando venga la tormenta, juntos le haremos frente Como un campo que se seca, si le da de frente el sol Van sanando mis heridas, mientras habla el corazón Como una canción que se hizo vieja, le descubro otro sabor Cuando no le pido brillo, siento el alma del predor Es que tú siempre, es que yo nunca, no te callas, no me cuentas Es demasiado, es suficiente, existe donde duele Acuérdate de nuestro pacto en un concierto como este Cuando venga la tormenta, juntos le haremos frente Saca pa' fuera ese misterio, que corra libre como liebre Canto con tu papá, que bailes, círculo sangre caliente No tengo santos, tantos remedios, dicen que estoy mal confidente Pero creo en la música para crear puentes